Y seguido bailando el peruco en la que espera, que cura no seña A la gente de Ures, Sonora, Sera Contreras Y seguido bailando el peruco en la que espera, que cura no seña A la gente de Ures, Sonora, Sera Contreras A la gente de Ures, Sonora, Sera Contreras A la gente de Ures, Sonora, Sera Contreras